Hola, estoy muy contenta de incursionar en las redes sociales y así poderles saludar con el afecto de siempre. Hay tanto que decir y tanto que hacer que solo quiero reconocer el trabajo a mis compañeras maestras y compañeros maestros, a todos los trabajadores de la educación, la vocación, el cariño y el esfuerzo con que se levantan para forjar el hoy y el mañana de México. Deseo que estas vacaciones les permitan descansar, porque muy pronto habrá que estar listos para enfrentar con éxito los grandes cambios que requieren nuestro sistema educativo y nuestra organización sindical. Que estos días de fiesta sirvan para traer la paz, la armonía a cada uno de los hogares, que puedan disfrutar de sus seres queridos en el amor y la fraternidad, que distingue a la familia magisterial y a nuestra organización. No tengan duda, mi anhelo es este y que mi lugar es y será siempre al lado de los maestros y maestras de México. Que pasen felices fiestas y un muy, muy exitoso año nuevo. Nos vemos pronto.